Tengo que jugar a la puta mierda del programa de captura A ver, tendré que... Perdón No servimos eh, para domésticos Sobre todo yo Me cago Y... Y el nivel 100 al final no lo has domesticado Que va, si lo he tenido que matar tú, que me estaba matando tú Normal Estoy quedando sin comida tío Toma, carne podrida No la querías, no sé para qué, pero no la querías Para hacer narcóticos Pero tengo un narcótico Vamos a hacer una cosita Cimiento Mortero Voy a subirme el peso Voy a investigar el catalejo Yo el catalejo creo que también lo puedo investigarlo No, ya lo investigo yo, ya te creo yo El catalejo, ya está Jeringuilla para extraer sangre, narcótico Pues te quita sangre Brocha Va a pintar Lápida, necesitamos muchas lápidas, demasiadas lápidas Eh, caldero, el caldero chorreante De Harry Potter Si, te hace la película La pólvora La pólvora Yo investigo yo la pólvora Catalejo, ya lo tengo ahí, puerto pequeño Lápida, tambores de guerra Monta de parasaurio Monta de iciosaurio Monta de iciosaurio Tubería de piedra Nueve narcóticos más Dos narcóticos para que se queden más dormidos más tiempo Requiere engramas pólvora Pero si ya tengo el engrama de la pólvora, tu Porque no me dejaba hacer la pistola de bengalas infinita Eh, porque necesitas la pólvora en tu inventario Puede ser No, me refiero que no me deja investigar el engrama ese Pues no lo se, se te ha borbogueado, yo ya la tengo Yo estoy creando ya pólvora Osea, fósforo y pólvora A ver, a ver Narcótico No, no me deja No, no me deja ¿Tienes silex? Eh... Tengo, tengo, espera Por aquí Espera un momento, joder, que estoy... Vale La gerinilla... No, la gerinilla no me... No puedo Eh... Pared inclinada a la izquierda Caldero... No, el caldero no, son nueve Cimiento de madera Son seis... Dos de pólvora, lo necesito La brújula, voy a hacerme Eh... Silex ¿Qué? ¿Necesitas silex? No, ven aquí Ven aquí, vamos a checar Espera, espera, que tengo Vale Dale al mortero, anda ¿Qué pasa? ¿No tengo carne? Pero se parece que no Eh... Pescado... Y carne A ver, dime A ver, dime Con... El silex Eh... ¿En acceder el inventario? Si, en el inventario Si, en el inventario Eh... Silex Vale, eh... Vamos a hacer... Diez Diez Si Están mis diez Ocho Y tus diez Coge la pólvora y el fósforo Bueno, ya lo coge ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Nada, nada, nada Ya te estoy creando yo una cosita Eh, carbón vegetal tengo, por cierto Lo he puesto ahí A ver Mira, qué guapa Una mujer eres tú, no es para nada, eh ¡Que te disparo! ¡Que te disparo! ¿Y esto para qué sirve, por cierto? ¿Galas? Mira Te alumbra, ni... Es bonito Uh... ¡Pachín! ¡Pañín! No puedes cambiar el... El color No, por desgracia ¡Un teradáctilo! ¡Fuera! ¡Un teradáctilo! ¡Sería una pena! ¿No les hace daño? No... Solo es luz Y... ¡Uy! 225 Muere, muere, muere ¿Con ese, de ese se consigue algo o...? Eh... No, carne, piel Tío, la barbata ha crecido más ¡Fíjate! ¡Fíjate! Te traigo un pescado Voy a coger agua ¿Qué más falta? La carne podrida Y el mortero lo estoy haciendo por el momento Así Para crear narcóticos Que tengo 11 Voy a buscar... Voy a buscar... Hierba y eso Ok ¿Necesitas fibra? No, para... Que hagamos narcóticos y ese tipo de cosas Semilla de limón, tengo tú Yo tengo de... Limón, maíz y zanahoria Me falta patata Bueno, chicos Eh... Los que nos estéis viendo Si queréis... Eh... Jugar con nosotros Decidnos cómo os llamáis en Steam Y si os vemos conectados Pues... Os invitamos ¡Semilla de patata! ¡Sí! ¡Dámela, dámela! Eh... Silver necesita sus papas No, es que... Eh... Para algunos quibles Que son... Eh... Huevo del dino Más agua La mejor berry Y el vegetal Ya sea limón ¿Lo pongo en el mortero todas las berries? ¿Todas? No, sólo... Sólo narco Vale, pues ahí tengo ¿Las cinto berries y todas las dos? Las... Vamos a usar A ver... La semilla de limón te las tiro por ahí Y... La semilla de patata también Limón y patata Limón y patata Solo me acaban las patatas No la he apagado antes sin querer Eh... Carbón vegetal Bueno... Ya lo ha cogido él Eh... Vamos a aumentarnos el peso Y... 12 puntos Vale, pues... Ahora con... Sigo sin... Ah, ahora sí me deja La pistola esta Hijo de puta... Ah, igual porque no tenía puntos Puede ser por eso Antorcha de pie No sirve de nada eso Boleadoras... Huerto pequeño... Lápida... Tambores de garra... Tocaron a la puerta señor Tubería de piedra... Tubería de... Muro de pinchos... Muñeco de entrenamiento... Cemento... Bueno para... Estoy pensando en cogerme la puntuera de parasaurio Porque es que no nos... Igual... Domesticamos un parasaurio No nos queda de otra Y ahora con 3... Porque en 3 no puedo hacer mucho más... El techo inclinado de paja... Pero vale... Una cosa... Esa luz de mierda que es... Es lo que está para allá... Que luz... Joder... Esa torre... Las 3... Hay una verde, una blanca... Y una roja grande... La torre es para invocar al boss... Que se necesitan unos artefactos... Y objetos... Que son... Garras de Argentavis... Dientes de Megalodon... Vértebras de Saurópodo... Eh... Que más... Que más... Brazos de Trianosaurus Rex... Brazos... Si... Brazos... Y... Luego... La blanca... La blanca y la verde... Son arcas que aparecen... Que se pueden... Que las podemos coger... Pero... La blanca tiene un nivel... Que es la más baja... Y obviamente los objetos son más cutres... Luego está... Eh... Subiendo de nivel... La azul... La verde... La roja... La amarilla... La violeta... Ah, vale... Eh... Ocultar automáticamente... Que no ha salido eso... Yo tengo la madera... Suficiente... Para hacerme el garrote... Si... Un garrote... Si... Así les puedo pegar... Eres... Todo... Un hombre... De la época... De la época... Si... ¿Por qué has jodido eso? ¿Porque no vamos a vivir aquí? ¿Porque deberiamos dejar eso ahí? Porque me da ni la gana... No... No... Es un nígatrán, es un nígatrán, es un nígatrán. Si por encima del fuego me muero. No, te haces daño, obvio. Mira. No, me estáis haciendo daño. Vamos, coge carne y... Hay que buscar un sitio bueno para vivir. Carne cocinada, ya está. Madre y todo eso te la quedas tú, que siempre soy yo el que hace las hogueras. No haces las hogueras, yo llevo todo el inventario. Claro, la mujer. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no me deja? La puta antorcha no me deja repararla. Porque la tienes... porque no tendrás objetos. Ah, me hace falta un Silex. Ah, ¿te falta un Silex? No me hagas nada. Nada. Quita. Sería una pena que no te lo odiese. No me lo vas a ver. Hijo de la gran. Ya está, ya tengo un Silex. Lo que más me va a gustar va a ser ir a una cueva submarina. Que es donde están los artefactos para invocar a los bosses. Es lo más divertido del mundo. Que ahí en una de esas cuevas está el Kraken. ¿El Kraken también está en este juego? Bueno, el Kraken, un calamar gigante, pero... Yo lo llamo el Kraken. Más o menos. Sí. Y eso te atrapa y te duerme. Para domesticarlo necesitas perlas negras. Y sangre y sudor. Sí, mucha sangre y demasiado sudor. Y lágrimas. Lágrimas sobre todo, porque vamos a perder de dinos si lo queremos domesticar. ¿Dodo o es macho? Es macho. Eh, puta mierda. Tiene pene. No, no, no. No, no. Nosotros somos el hombre y la mujer feministas. Bueno, pero también podemos... No sé. Oh. Castrarlo. Lo malo es que no va a poner huevos, pero... ¿Por qué es rojo? Es así. Ha salido así. Como hola. ¿Lo matamos o qué hacemos con él? Nivel 8. O sea, si quieres domesticarlo, le tiras piedras y le duermes. No, tío. Que ahora va a explotar. ¡A la huacuac! Tú. Échale piedras, anda. No veo una mierda, tío. Que le eche piedras, joder. Me tengo que equipar con tirachinas, tú. Eh... Aquí. Yo le voy tirando voladoras para que no se ve. No, 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 no. ¿Será que eres tonto? Estoy tonto. ¿Por qué soy tonto? Ah, yo le voy... Yo le voy a tirar voladoras. De repente le tiré a la piedra. Es como... Tricerato... ¿Qué cojones? ¿Por qué? No puedo bajar la vista, tú. ¿Qué mierda estoy mirando para arriba ahora? Ahora, hostias. Vale, joder. Me ha asustado durante un momento. A mí lo que más miedo me da es que me apetece ir hacia la otra orilla. Pero no puedo. Porque seguramente va a haber de todo en ese agua. Si no, lo comprobamos ahora. Sí, métete. Yo te dejo. Tienes frío. Me equipo con la torche y me tengo tío. Eh... Doble F, ¿no? ¿No? Joder, qué susto más dao. ¿Cómo se hace para...? Macho. ¿Cómo se hace para subir de nivel a los bichos? Eh... Le clicas en el inventario. Eh... Es nivel. Lo quieres domesticar. Ah, va. Toma piedra. Toma piedra. Esto lo que tienes que hacer es... Mierda. 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 Hostia, este es nivel 72. Hay dos. Yo lo quiero. Pillao. No veo, tío. Estoy ciego. Soy... Soy cordo. Suquilio. Pues chicale. Vamos. Duérmele. Voy a meterle carne a este. 36 de carne. Eh... Atra... Aparto la... 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 La vista. Cabrón. Y... Carne. Marcarte. Marcarte. ¿Qué me quedo con este? Eh... Me ha echado. Estás inconsciente, tío. Me ha echado. ¿Por qué me ha echado? Me ha echado. Me ha echado. ¿Por qué me ha echado? Estoy en la pantalla de selección. Sí, ese trobo. Sí. Me ha echado. Sí. Escocado. Sí, ese trobo. No, no, no. No, no, no. No hay ni con él. No hay ni que buscarte. Me ha echado. Me ha echado. Vamos. Nosotras con la... Eh, restosado tiempo de espera con el anfitrión. Bien. A ver, invitar a la partida. El mío va a ser mucho mejor que el tuyo. Sí, como siempre. Ya, que se debe hacer, ¿no? Excepto el que llevamos a los hombros, que el tuyo es mucho mejor que el mío. ¡Oh! ¡Oh, mola! No me deja, eh. Un salmón dientes de sable. Eh, ¿tú qué? Eh, pringao. Soy un pringao. No me deja, tú, unirme. Joder. Pues nada, lo dejamos por aquí, entonces. Intenta invitarme otra vez. Por si acaso. Pero si no, lo vamos a dejar por aquí y... y ya está. Me ha dado a un salmón dientes de sable. Nada, no me deja tú. Eh, voy a intentar reiniciar el juego. Ahora venimos. Vale, supuestamente ya me deja. Supuestamente. Te veo bugeado. Te veo bugeado. Te veo bugeado. Tío, se te ha bugeado la armadura. Se te ha bugeado la armadura. Te veo bugeado. Este es el mío. Este es el mío. Sí. Mosca. En serio, la llama Mosca, tío. Te va a meter conmigo. Tú, si quieres que pare de seguir, le das a la Y. O sea, si quieres que solo él te pare de seguir. Si le das a la U, paran de seguir. Me ha llamado Lardo. Es mujer, eh. Son hembras, las dos. Tenemos dos hembras. Pues Larda. A ver, vamos a mirar. El mío tiene 213 de daño. El tuyo. ¿Dónde se ve esto? 213. En la F. Te pone salud, energía, comida, oxígeno, peso, daño. ¿Qué F? ¿Qué F ni qué F? En el inventario suyo. Pues no está mal, eh. De daño. 120. 156%. No está mal, el mío. Quiero montarle encima. No, ya sé que no me hace falta montar. Oh, de estos no se puede. No, de estos no se pueden. Estos solo son para seguirte. Un dodo, macho. Puta mierda. Ataca, ataca. Ataca al dodo. Atácalo. Ataca. Ataque. A ver, seas así. Atácalo. Atácalo. Ataca, ataca. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Pobre dodo. No me voy a escapar. Encima lo mata el mío. No, pero ¿sabes cómo lo he hecho? Con la T. No, he mirado al... He mirado al enemigo. Le he clicado la... He mantenido la T. Y pone silbar. Silbar. Ataca a este objetivo. Y... Y ya está. Larda, ven aquí. Larda, ven. Ven bonita. Muy bien. Neutral, pasivo. Yo lo tengo en pasivo. Porque es que... Si te ataca alguien... Vale, Lana. ¿Le aumenta o...? ¿Qué le aumenta, tú? Puede un poco de vida, ¿no? Por favor. Qué vergüenza. Que le van a meter dos mordicos y va a morir. Rico. Rico subele el daño. No, no puede cambiar. Mira, soy aquí... El... El... El negro domador de... 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 Vamos, chicos. Tengo a... Ay, conmigo. El lodo ha reencarnado en un escupidor. En lo que le mato. Hembra 16. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ya no se mueve. Vamos, chicos. Vamos. Joder, el pollazo que estaba... Lo he matado. Jeje. Me da igual. Mira esto. Me está... Me está persiguiendo a mí. Mientras... Las dos que tenemos... Nuestras mujeres están peleando. Qué bien. ¿Cuál es el malo? El verde. Así me gusta. Mira, aquí anda. Ah, o sea, y si lo cazan se lo comen. Sí. Es una buena idea. Le voy a poner un poco de vida. Me encanta. Hostia. Cuando sube de nivel, mola. Espera, espera, espera. Vale. Una, dos, dos. Toma. Espera, espera. Esto te quito, esto te quito. Toma. Tú aún no tienes en atacar a tu objetivo, tío. Neutral, pasivo. Ala. Ya no tarda. ¡Corre! 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 ¡Un dinosaurio! ¡Corre! ¡Corre! Si no nos ha visto. ¿Y? Eso no significa que no me vaya a matar. Lanzo eso por ahí para que se quede quieto. Cree que lo había dado, pero no. Era yo, tío. ¡Crees que me habías dado! ¡Pero era yo, tío! ¡Corre! ¡Puto diuda! ¿Dónde está el cuerpo? Ah, aquí está. Dame piel, papu. Es que es que... Es que es un puto espino, tío. Hay que esquivarlo como se pueda. Que no te vea. Que no te huela. Eh, tengo más narco berries, tú. Eh, guardalas, tío. Y mejor berry. Porque son mejores. Ese chiste... Ese chiste está a huevo. A mí no me jodas. Sí. Como el que tienes en la boca. No. Más bien... Más bien tu... Tu bichito que... Puto espino de mierda, tío. Es que... Porque le he visto la espina dorsal, tío. Que si no... Está pelando contra alguien, ¿no? Sí, sí. Por eso. Es que... Porque te crees que estoy tan alejado. No quiero ni que me huela. El... Ah, no. Porque eso te va a meter un mordijo que te deja tonto. Y no quiero perder a... Ay... Ni a Ruka-chan. Compi, compi. Hay un dodo aquí, eh. No por nada. Yo tengo un compi holisqueándome... El huevo derecho. Eh... No... No le hagas nada, eh. ¿Qué le tengo que dar, Bernice? Sí. Bueno, es inconsciente, sí. ¿Quién coño me está pegando, tío? Me han robado. ¿Quién me han robado? No. To Kill THE COMPIS. Han muerto el lodo. Qué bien. Pues yo lo he dejado inconsciente. Sí, con comida, no sé Pero ha muerto Mira, estos lagartos Bueno, no, 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 nos siguen los dos Sí ¿Ves esto? ¿Ves esto? Son lo más exquisito del mundo Te piden lo mejor ¿Eh? Pescado de primera crudo ¿Será cabrón? Como si fuera fácil Oye, hay algo Un escupidor El espino es bonito, ¿eh? El color que tiene el espino es bonito, ¿eh? Si lo ves desde aquí La espina dorsal blanca Amarillo con verde Es bonito el color No, no, no ¿No qué? Dos de los que roban ¿Dónde están? Dos de los que roban A ver, Silver, es que no te veo ¿Dónde estás? Vale, estás ahí Los voy a matar desde aquí ¿Dónde están? Aquí abajo De donde estoy yo Hacia abajo 123 150 Ahí viene, ahí viene de nuevo Y... Nada He visto a los dos Y me ha asustado, tío Son unos cabrones, tío ¿Quién? Estos Como no tengas cuidado Te vienen Y como no... Brocha de piedra Y ballesta Necesito para... ¿Ahí? ¿Para caídas y todo? Sí Bueno, voy a investigar La brocha La jeringuilla Y la antorcha de pie Mismamente Yo que sé Ahora mismo no me hace falta Investigar nada Oye, una cosa ¿Larda? Vale, Larda me está siguiendo Menos que le digas que no te llega Te lo va a seguir Joder, es que he pensado El antivirus, eh Del otro ordenador Del viejo Mira El... Elador ¿El qué? Mira, el volador de antes Dale con... Dale con... No, es el mismo Dale con las piedras en la cara Yo me encargo de darle Con las bolas Para que no caiga Eh, no Este no Este En la cara, eh En la cara ¿En serio? Me ha esquivado Ya está Inconsente ¿Qué le tenemos que dar? No, le doy yo, le doy yo ¿Qué le tenemos que dar? Carne Larda ha subido Le subo un... Le subo el punto de... Vale Eh, no tengo carne cruda Ah, sí Aquí 44 A ver Le doy yo ¿No? La carne cruda Sube una cantidad Pero la carne... Estos eran pistívoros, tú Igual que le haces ¿Qué le haces? A ver, ¿crees que le he de pescado? Yo le he de pescado Siempre... Eh, mira Ves el inventario que tiene pescado crudo antes que la carne Siempre va a comer lo que tenga primero colocado Vale, pues ponle carne O sea, pescado Vale, le he puesto pescado Estoy obligado a comerse un... Narcótico Para que se quede más dormido Porque lo ver... ¿Le gusta más el pescado crudo que el... El este? No, ellos siempre Siempre Los animales comen Crudo Vale Eh, ¿no querías carne podrida? Toma No, cree que te tira otra cosa Surbergix Bueno En serio me que ha bugueado, tío Me pone 17 con 10, tío No ¿Sabes que me ha bugueado? Ah, vale Joder, gilipollas Es que me has tirado esto Pues no se llena lo del domesticar, ¿eh? ¿Porque tiene que... Tiene que faltarle el hambre? Voy a ver si... Eh, mira Si clicas en el inventario Ves como le baja la comida Cuando llega una cantidad de baja Que le ha bajado la comida Dice, hostia, tengo hambre Y come No me gusta mucho estar por aquí Pero voy a ir a por peces, ¿eh? Para el... El espino está medianamente lejos Así que si es aquí cerca, cerca No pasa nada Lo que hay que tener cuidado Es que hay un pantano cerca Y pantano significa... Hostia, 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 hostia Pirañas, 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 pirañas Sálvame A la orilla, a la orilla ¿Y qué coño te crees que estoy haciendo? ¡Hostia puta ya, eh! ¿Zona Sur 2 o dónde estamos, tú? Zona Oeste 1... ¡Garda! ¡Garda! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Pero por favor! ¿Reaparecer ubicación...? No, crear nuevo superviviente, tú. ¿Tengo que crear nuevo desde el principio? No, reaparecer, reaparecer. He salvado a tus dinos. Vale, ¿entonces reaparecer ubicación aleatoria? Sí, no, pero no en Sur 2. Tienes que... No, en Zona Oeste 1, le he dado. ¿Dónde estaba? Te he hablado de un tortugoncio. A ver... ¡Larga! Quédate quieto. A ver dónde... ¡Ah! No me sale... Si miras alrededor... Sí, está a 400 y pico unidades. Pues vente. Es cabrón, tío. Es que... ¿Cómo se te ocurre meterte en el agua? Pero tan lejos de la orilla, tío. Pues para darle peces al puto bicho ese. Tiene... Es bugueado. Gracias a Dios es un pe... Un dientes de sable, tío. Salmón, dientes de sable. Lo puedo matar. Arrastrar cuerpo. He dicho, arrastrar cuerpo. Ten cuidado, a ver si te vas a encontrar con el... Espíritu. Pues mira, tampoco me quitaría mucho. Me he encontrado... Ah, vale. Un parasaurio. Parasaurauros. Lo siento. Mmm, carne de... Pescado de primera. Se lo voy a poner. Dale, dale. La carne... El pescado... La carne de primera, obviamente. Le sube una cantidad mucho mayor. ¡Dios! Le ha subido casi... Casi la mitad. De un solo salmón, eh. Joder, mira dónde estoy. Ahí te veo saltar. En el otro puto lado. O sea, tengo que... ¡Hola! Tengo que... No, no, no. Ve. Sube. Sube. Ve por ese lado. Sube. En la madre... Hasta la esquina. Y vas bajando al agua. Y tiras al agua. Vale. A ver dónde estás, que te veo. Te veo, tío. Ah, ahí te veo. Te veo. He visto algo negro andando por ahí. Se me ha deslizado solo. Vale. Ahora... Ve, ve...